Vía 911 de la Ciudad de México se recibe el reporte de un choque entre varios vehículos. Desde el centro de despacho del C5 de la Ciudad de México se observa en video el momento del evento y de inmediato se coordinan y envían los cuerpos de emergencia. Llega al sitio el personal de la SSC y enseguida arriban las unidades médicas. Se brinda atención a los lesionados. Acude también personal de protección civil, CEMOVI, Tránsito y el Heroico Cuerpo de Bomberos, que en conjunto realizan las acciones pertinentes para remover los vehículos. Tiempo después, se libera la vialidad. Esto también es el C5 de la Ciudad de México. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!